En medio de un ataque contra la fuerza pública, dos policías de carretera resultaron inicialmente heridos, siendo trasladados de manera inmediata desde el corregimiento de la ermita hacia el municipio de Ocaña para ser atendidos en el hospital regional, en donde lamentablemente minutos después fallecieron. La celebración del 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, se tornó oscura para la familia de los subintendentes de la Policía Nacional, Arbe y Alfonso Rattiva y Omar Cristóbal Archila Briseño, a quienes un ataque terrorista les arrebató la vida en el corregimiento de la ermita, vía el municipio de Ocaña. Como de costumbre, los uniformados salían a realizar los diversos operativos en las vías que comunican al municipio, pero fueron varios hombres fuertemente armados, quienes desde la montaña activaron un artefacto explosivo al paso de los policías para luego atacarlos a bala, siendo auxiliados por sus compañeros, quienes de manera oportuna solicitaron apoyo y el servicio de ambulancia para trasladar a los heridos al hospital regional Emiro Quintero Canizares, en donde minutos después fallecen tras la gravedad de las heridas, a pesar de los esfuerzos médicos. Bueno, recibimos el llamado del requerimiento de servicios de ambulancias para el sector de la ermita, inmediatamente se abrió todo el protocolo, salimos cuatro ambulancias, tres de Ambumé y una del Cuerpo de Bomberos, lamentablemente encontramos dos personas gravemente heridas, hicimos todo lo posible en el camino, se hicieron todos los protocolos necesarios, se entregaron a los galeros de turno, y en este momento nos dan la noticia que se está reportando de que los dos fallecieron. Luego, de manera controlada fue detonado otro de los artefactos explosivos dejados en el lugar por el grupo armado ilegal que arremitió contra los uniformados. Hoy son estos dos hombres, héroes de la patria, quienes en medio de su servicio fueron asesinados, hoy son dos familias quienes lloran a sus seres queridos, y toda una institución y comunidad rechaza este accionar terrorista. La Policía Nacional rechaza, condena y lamenta este atentado contra una patrulla de la seccional de tránsito de Norte Santander en el municipio de Ocaña. Los uniformados se encontraron en un patrullaje entre la vía que conduce de Ocaña al municipio de Ábrego, donde fueron emboscados y asesinados nuestros dos policiales. En estos momentos nosotros estamos realizando las investigaciones en unión con las fuerzas militares para dar con los responsables que cometieron estos dos asesinatos. La Policía Nacional se solidariza con la familia, con estos héroes que perdieron la vida en cumplimiento de su hebre. Pasa en la tumba de los subintendentes Arbe y Alfonso Rattiga y Omar Cristóbal Archila Briceño. Fortaleza a sus familiares y amigos. Hombres de la Policía Nacional y del Ejército Nacional hicieron presencia en el lugar para lograr la ubicación de quienes serían los autores materiales de este ataque contra la Policía Nacional, en donde lamentablemente estos dos uniformados perdieron la vida, generando consternación en toda la institución y asimismo en toda la comunidad ocañera. Con cámara de Iván Navarro, periodista Marli Navarro, desde el Corregimiento de la Ermita para el Informativo TV San Jorge.